¡Dale! 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 Hoy lo tengo todo brigar ¡Dale! 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 No puedo siempre mas ¡Dale! 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 Esta, delusivo de vos es también libertad, cuando estoy perdido por lo bajo para ir, siempre hay alguien con tus ojos que se me ha comido hasta el fin, porque hay nada, porque tal es mal. Gracias, siempre el mundo no es mal, nada, algo que tengo, todo me da, nada, 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 no quiero nuevo, siempre hay más, nada, 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 nada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!